¿Y qué más? Justamente en el capítulo anterior, nuestra protagonista Shadow había saltado básicamente a un portal que lo llevaría al mundo del cual se supone que es originario este murciélago llamado Ragnarok ¿Qué sucederá de aquí más? Es algo que todavía quedaremos en la intriga porque este no es la continuación este es el interludio y es un interludio bastante interesante ya que básicamente este interludio narra los acontecimientos que pudimos ver en la primera parte o en el primer capítulo de la serie animada es decir, que vamos a ver el pasado de nuestro protagonista Sid Kaganow cuando todavía vivía en su propio mundo pero también veremos el nacimiento de Slayer el Elegante recordemos que este fue el nombre que él utilizó cuando salvó a Rose cuando esta era una niña pequeña recordemos que ella fue salvada por Shadow al igual que de una forma indirecta también sucedió con muchos otros personajes femeninos de esta serie vemos que básicamente él ha salvado a todas ellas de una forma u otra cuando era apenas un niño bueno vamos a dar inicio a lo que sería este resumen pero no sin antes recordarles que si están disfrutando de este contenido no olviden apoyarnos con un like un comentario y recuerden que si es primera vez que están por acá al suscribirse no olviden activar la campanita importante escoger la opción que dice todos para que si tú las avises cada vez que subamos un nuevo video y así nada más que decir vamos a dar inicio a los resumen del día de hoy espero lo disfruten volumen 4 intermedio el cazador de bandidos Slaire el elegante entra a escena Nishino Akana estudiante de segundo año en la preparatoria Sakaurasaka ella allí tenía a un compañero de clases al que odiaba mucho a pesar de que ya por si tenía un rostro común y corriente cabello negro y ojos negros siempre parecía estar sonoliento con ojeras debajo de sus ojos el nombre de ese estudiante era Kajeno Minoru el estudiante que Akana odiaba y el que para su desgracia se sentaba a su lado tal y como significaba su nombre Kajeno él era como una sombra en la clase sus notas estaban por debajo del promedio su actividad física igual no pertenecía a ningún club y no tenía amigos solo unos cuantos conocidos con los que hablaba brevemente él era para resumir un estudiante común y corriente que no destacaba al principio Akana no lo odiaba por supuesto tampoco es que le agradara pero lo trataba como un compañero de clases más pero a medida que ella fue interactuando con él fue experimentando cosas inaceptables para ella por ejemplo el saludo de las mañanas Kajeno Minoru y Nisino Akana siempre llegaban al último momento por las mañanas justo antes de que se cerraran las puertas y como siempre pasan por la misma puerta juntos al mismo tiempo por lo general había un saludo buenos días Kajeno Kun Akana hoy también pasó por la puerta a la misma hora saludando al estudiante que tanto odiaba buenos días Nisimura-san mientras que Kajeno devolvió el saludo de forma tan simple como siempre que no me llamo Nishimure es Nisino gritó Akana con furia dentro de su cabeza aunque en la realidad ella estaba tomando su saludo con una sonrisa ya habían pasado tres meses desde que empezaron a ser compañeros de clase y aún así este patrón se repetía cada día al principio en el primer mes ella no le tomó importancia pensando que tarde o temprano se iba a dar cuenta que se estaba equivocando en su nombre pero incluso luego de las vacaciones de la Golden Week él siguió equivocándose y Akana ya no pudo perdonarlo por eso y trató de corregirlo ella podía recordar incluso ahora la conversación que tuvieron en aquel momento Kajeno-kun mi apellido no es Nishimure eh Kajeno la vio abriendo y cerrando los ojos como si estuviera viendo algo extraño o curioso ah, no era Nishimure no, mi apellido es ah, espera ya lo recuerdo cierto tú eras un personaje con nombre personaje con nombre repitió Akana con incertidumbre al escuchar algo que no entendió ah, no me prestes atención por lo general recuerdo el nombre de las personas importantes aunque de vez en cuando me equivoco en sus apellidos no te preocupes todos cometemos errores Akana sonrió pues Kajeno se estaba disculpando como era debido pero la siguiente línea de Kajeno la dejó helada lo siento Nishita Nishan en ese instante Akana apretó su puño con todas sus fuerzas aguantando desesperadamente las ganas de darle un gancho derecho en la cara al chico con cara de idiota a su lado es Nishino eh mi apellido es Nishino ambos se miraron el uno al otro en medio de un incómodo silencio ese día ella no intercambió ni una sola palabra más con Kajeno a la mañana siguiente como siempre ellos se encontraron en la puerta de la escuela luego de una noche Akana finalmente se había calmado él realmente no lo hacía con malas intenciones y Akana pensó que estaba exagerando un poco al enojarse solo porque no dijera bien su apellido por eso ella olvidó todo lo que sucedió ayer y lo saludó buenos días Kajeno-kun buenos días Nishimura-san regresó al maldito Nishimure pensó Akana aguantando las ganas de decirlo con una sonrisa temblorosa lo que Akana no podía perdonar es que Kajeno se estuviera comportando como de costumbre como si nada de lo de ayer hubiera sucedido él hacía lo mismo siempre la llamaban Nishimure y jamás la veía o se fijaba en ella cuando se saludaban cuando se hablaban su mirada siempre estaba en Akana pero ella sentía como si no la estuviera viendo a ella sino a un lugar lejano eso era lo que ella más odiaba sí lo que Akana odiaba no era el hecho de que se equivocara con su apellido sino él hecho de que él nunca se estuviera fijando en ella cuando ella se dio cuenta de eso comenzó a odiar a Kajeno luego de todo eso Akana decidió no involucrarse más con Kajeno como se encontraban todos los días en el mismo lugar ella lo saludaba y eso era todo aunque él seguía equivocándose y tampoco trataba de corregir ese error ella se sentaba a su lado en la clase pero tampoco hablaba con él a excepción de temas relacionados con las clases en realidad ella quería ignorarlo por completo pero debido a ciertas circunstancias ella no quería llamar la atención sí ni si no Akana era una chica que llamaba mucho la atención era toda una belleza de cabello negro una persona que destacaba no sólo entre los hombres sino que también entre las mujeres sin mencionar que a pesar de estar todavía en preparatoria ella ya estaba trabajando como actriz por supuesto sus compañeros sabían que ella era actriz por eso si se enteraban de que ella se llevaba mal con Cajeno comenzarían a rumorear cosas extrañas y eso era lo que ella quería evitar Akana había empezado en su carrera como actriz desde muy pequeña aunque se tomó un descanso largo luego de cierta polémica luego de ese incidente Akana decidió crear otra faceta de ella ella trató de ser un estudiante de honor para que ningún profesor la molestara trató de ser alguien popular para que ningún estudiante la molestara y se comportó con carácter para que nadie la molestara por eso ella vivía de esta forma interactuando para que Cajeno la persona que tanto odiaba no la odiara a ella y para que los demás estudiantes no se dieran cuenta de eso Akana no pertenecía a ningún club por eso por lo general ella iba directo a casa una vez terminadas las clases pero hoy ella tuvo que asistir a clases complementarias por su trabajo ella solía faltar muchos días a clase y tenía que recuperar esa asistencia con clases complementarias aparte de eso sucedieron más cosas y al final Akana salió de la escuela cuando estaba a punto de anochecer se me acabó la batería del móvil dijo ella con un suspiro al llegar a la puerta Akana por lo general siempre llamaba a un conductor privado pero para su mala suerte su teléfono móvil ya no tenía carga aunque de todas formas su casa quedaba a 30 minutos no era como si no pudiese caminar aprovechando que la temperatura en las puestas de sol a principios de verano era agradable Akana decidió regresar la pie había pasado bastante tiempo desde que regresaba a casa caminando la última vez que ella recordaba era cuando iba de regreso de la escuela primaria con un grupo de estudiantes pero desde que entró a secundaria en su hogar se decidió que todos los días regresaría con un conductor privado por eso al estar regresando de la escuela por primera vez en mucho tiempo ella no pudo evitar sentirse emocionada y se olvidó por completo que estaba caminando por un camino oscuro de noche de repente una furgoneta negra se detuvo al lado de ella y de allí rápidamente se bajó un hombre musculoso cuando se dio cuenta de eso ya era demasiado tarde e el hombre envolvió sus brazos alrededor del cuello de Akana a y con un poco de presión su conciencia se fue desvaneciendo en cuestión de segundos lo últimos que sus ojos vieron fue la figura conocida de un chico de cabello negro corriendo hacia ella a Akana despertó dentro de una oscura bodega estaba atada de pies y manos y en su boca tenía una mordaza recién había recuperado la conciencia así que no se acordaba de mucho lo último que vio fue al hombre musculoso bajando de la furgoneta y tomándola del cuello y la figura de alguien corriendo hacia ella ella trató de gritar en busca de ayuda pero como tenía algo en la boca no podía hablar oh ya despertaste entonces desde atrás de ella se escuchó la voz de un hombre y Akana dejó de moverse quédate quietecita o puede que te lastime un poco se trataba de un hombre alto de unos 190 centímetros aproximadamente pero no solo era alto se podía notar incluso encima de su ropa los músculos que tenía en todo su cuerpo atrás de él estaba otro más de seguro su cómplice tranquila ya enviamos una carta de rescate a tus padres siempre y cuando nos den el dinero te regresaremos sana y a salva el hombre alto puso una sonrisa desagradable en su rostro debes tener más cuidado que hace la señorita del grupo ni sino caminando sola por las noches ves que así de fácil un hombre malo puede atraparte dijo el hombre haciendo con jaí 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 como risa mientras se acercaba a Akana que todavía estaba acostada en el suelo no te me acerques gritó ella pero nadie pudo escucharla Akana se arrastró por el piso tratando de alejarse del hombre alto oh ni lo intentes señorita no puedes escapar el hombre agarró una de las delgadas piernas de Akana y la arrastró con fuerza luego él levantó la barbilla de Akana observándola mucho más cerca qué lindo rostro tienes no esperaba menos de una actriz aj Akana trató de desviar la mirada pero el hombre le dio un manotazo en su mejilla no te resistas el sabor de la sangre comenzó a expandirse en la boca de Akana y las lágrimas que había acumulado en sus ojos cayeron por sus mejillas ahora que lo recuerdo no había sido secuestrada antes ella tembló y sus movimientos se detuvieron no fue cuando estabas en secundaria recuerdo que se hizo famoso el tema de un acosador su cuerpo no dejaba de temblar por aquellos recuerdos que ella había decidido enterrar en lo más profundo de su cabeza aunque no estoy culpando al acosador lo entiendo después de todo ah qué sucede niña por qué tan asustada ah uh h ya te dije que es inútil nadie vendrá ayuda gritó ella en su mente y luego track los cristales de la bodega se rompieron al mismo tiempo qué fue eso las ventanas de la bodega se habían roto la luz de la luna entró por esa ventana iluminando al hombre que estaba parado encima de los cristales rotos el hombre tenía una sudadera negra botas de trabajo y un pasamontañas que tapaba su rostro era un hombre misterioso vestido completamente de negro a primera vista se veía como otro secuestrador más tac 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 él caminó mientras hacía resonar sus pisadas en el piso quién mierda eres tú gritó el hombre alto yo yo soy digamos que un cazador de bandidos Slyre el elegante el hombre se detuvo y arregló su pasamontañas al parecer el agujero no estaba bien alineado vete al diablo al mismo tiempo que el hombre alto gritó su cómplice que estaba detrás de Slyre trató de golpearlo con el bate que tenía en la mano golpeó un punto ciego perfecto pero Slyre lo esquivó como si tuviera ojos en la espalda eh la luz de la luna me muestra tu sombra aficionado dijo él dándose la vuelta y golpeándolo con su puño la otra persona ni siquiera pudo ver ese puño acercándose debido al atuendo negro que cargaba y al espacio oscuro en el que estaban luego de un gran sonido el cómplice cayó de rodillas al piso y dejó de moverse un golpe en la barbilla veo que tienes experiencia en esto el hombre alto quitó sus manos de Akana y se levantó mirando fijamente a Slyre mientras se tronaba los dedos pero para tu mala suerte yo soy un ex militar dijo el hombre sacando un cuchillo y tomando una posición un ex militar pues perfecto ya tenía ganas de pelear contra un militar dijo Slyre bajando un poco su cadera y tomando una posición que se veía perfecta en él los dos hombres se miraron en silencio en medio de la oscuridad poco a poco el tiempo pasaba hasta que muere el hombre alto fue el primero en moverse él se inclinó un poco y lanzó un corte directo hacia adelante como se esperaría de un ex militar su movimiento fue rápido y preciso algo que por lo general un hombre de este tamaño y peso no podría lograr Slyre trató de desviar con su brazo derecho el cuchillo que iba dirigido directamente a su garganta luego un sonido agudo se escuchó en la bodega que Slyre había cogido el cuchillo con su brazo derecho viéndolo más de cerca él estaba sosteniendo algo era una barra una barra de acero él estaba sosteniendo la barra como si fuera una tonfa una barra de acero las barras de acero son de lo mejor son duras e irrompibles la venden en todas partes las puedes cargar en todos lados y si alguien te pregunta qué haces con esto puedes decir que es una palanca creo además se puede usar como una tonfa ¿qué? luego Slyre movió su brazo golpeando directamente el brazo del grandulón al hacerlo el hombre soltó su cuchillo mierda luego la barra de acero se acercó rápidamente al hombre y él instintivamente puso sus brazos hacia adelante para cubrirse Slyre golpeó los brazos del hombre con la barra mientras que el hombre golpeó el pasamontañas de Slyre con sus puños así en medio de una oscura bodega iluminada por la luz de la luna golpes de barra de acero y puñetazos fueron intercambiados sin parar sin embargo el cazador de bandidos Slyre iba retrocediendo poco a poco cada vez que él trataba de esquivar los pesados puños del otro hombre él tenía que retroceder un paso ja así me gusta con un poco de desventaja luego de empujar a Slyre el grandulón dijo ciertamente eres fuerte y pareces tener experiencia real aún así amigo tienes una gran debilidad tu estatura es de unos 170 más o menos y tu peso supongo que es de unos 60 kilos pero verás yo mido de 194 a 195 la diferencia de estatura es demasiado grande aún si tienes una barra de acero lo único que tengo que hacer es proteger mi cabeza mientras que si tú recibes un solo de mis puños se acabó dijo el hombre con orgullo mientras que Slyre se quedó mirándolo en silencio tiene sentido después de todo ahora mismo estoy teniendo problemas lidiando con un ex militar ya te darás por vencido no solo iré un poco más en serio dijo Slyre cambiando su posición que confió en el potencial de las barras de acero su peso compactibilidad forma y su uso como tonfas es muy alto y luego de aplastar a la docena de malhechores que caminan por las calles noche tras noche llegué a una conclusión espera tú eres ese berserker con pasamontañas que se pone a derrotar a los delincuentes todas las noches solo con una barra de acero era una famosa leyenda urbana que había hecho que últimamente los delincuentes de la noche llevaran cascos a dondequiera que fueran después de todo si llevaban cascos no importa si los golpeaban al menos no les dolería tanto la respuesta que encontré luego de derrotar a los delincuentes cada noche es que en vez de usarlo como tonfa es mejor usarlo de forma normal dijo Slayer golpeando con fuerza al hombre alto con la barra de hierro fue un golpe rápido violencia pura el hombre rápidamente trató de cubrirse la cabeza con sus manos pero a mis brazos el hombre apretó con fuerza su brazo izquierdo mientras se quejaba de dolor se rompió el hueso verdad este es el potencial de la barra de acero el truco está en golpear en forma de L de esa forma el golpe tiene una fuerza más concentrada dijo Slayer moviendo la barra de una posición a otra explicando su uso y luego lo volvió a golpear el bajó y alzó la barra de acero de forma natural golpeándolo una y otra vez demostrando la destreza conseguida al golpear a cientos de delincuentes con ella GAA espera lo golpeó y lo siguió golpeando espera detente detente lo golpeó lo golpeó no dejó de golpearlo GAA otro golpe otro golpe y otro golpe más el sonido del fierro golpeando el cuerpo del hombre resonó por toda la bodega una y otra vez la figura exponía la representación del poder absoluto y de la violencia pura el cazador de bandido Slayer siguió golpeándolo hasta que el hombre dejó de moverse las gotas de sangre caían sin parar de la barra de acero no sirvió de nada no puedo llegar a ese terreno ni siquiera peleando contra un ex soldado necesito más poder dijo él mirando hacia la luna que se veía al otro lado de la ventana y need more power dijo él levantando la mano y cerrándola como si estuviera tratando de alcanzar a la inalcanzable luna en el cielo luego sacudió su cabeza para regresar a la realidad y luego vio a Akana él tomó el cuchillo que el grandulón había soltado y con eso en mano se acercó a Akana Akana sintió que estaba en peligro y trató de huir pero ni siquiera podía moverse solo vio como el cuchillo se acercaba a ella pero el cuchillo no cortó su cuerpo cortó las cuerdas que estaban atándola al ser liberada Akana vio fijamente al hombre vestido de negro con un pasamontañas en su cara luego él mirando a Akana dijo ten más cuidado cuando vayas de regreso a casa la próxima vez y dicho eso él se marchó luego de verlo marchándose en medio de su confusión Akana finalmente se dio cuenta que él la había salvado cazador de bandidos Slyre el elegante ¿quién eres? se preguntó ella pero al mismo tiempo ella sentía que había escuchado su voz antes en algún lugar al día siguiente aunque sus padres trataron de oponerse Akana asistió a la escuela como siempre cada vez que recordaba lo que había vivido el día anterior ella sentía miedo pero a su vez cuando recordaba a Slyre el elegante por alguna razón le entraban ganas de reír Fufu Slyre se hace llamar elegante pero no tiene nada de elegancia luego al cruzar por la puerta se encontró con el estudiante que tanto odiaba buenos días Cajeno-kun buenos días Nisino-san eh fue tanta la sorpresa que ella se quedó parada ahí mismo Cajeno había dicho el apellido de Akana correctamente y ella sintió como su mirada esta vez y se fijaba en ella además su voz debe ser coincidencia ella sacudió su cabeza para despejar las tonterías que estaba pensando y luego corrió tras Cajeno espera Cajeno-kun ese día ella quiso hablar un poco más con él muy similar a todos los acontecimientos que tuvieron lugar en el primer capítulo de la versión animada ustedes que piensan uno que otro detalle que varía pero me parece que estuvo bastante bien bueno mis incómodos con eso termina este interrugio en breve vamos finalmente con lo que vendré siendo la continuación de donde habíamos quedado anteriormente se llama el capítulo número 4 escondiéndonos en las sombras de un Japón mágico ok esto va a estar bastante interesante con ese título ¿de qué tratará? pues lo descubriremos en el siguiente capítulo pero si nos quieren esperar a que libera el capítulo recuerden que desde el rango de membresía MacNoblin adelante podrán disfrutar de ganar de su beneficio de ver el contenido antes que los demás ya sin nada más que decir yo soy Serro Kutumber y nos vemos en el siguiente resumen hasta luego amigos ¡Gracias!